Hola de nuevo chicas y chicos, vamos a seguir hoy con el tema sobre la gestión de los recursos humanos. En la pasada sesión estuvimos hablando del reclutamiento y de la selección de personal. En la sesión de hoy vamos a hablar del trabajo y de su marco legal. Vamos allá entonces. Podemos definir el trabajo como la contribución del factor humano a la productividad de la empresa, pero hay que tener en cuenta que no todas las actividades se pueden considerar legalmente como trabajo. Para que se pueda considerar trabajo debe de reunir una serie de requisitos. Por un lado debe de ejercerse de forma voluntaria, es decir, la persona decide si trabaja, dónde trabaja y de qué manera y por supuesto hasta cuándo trabaja. También debe de ser una actividad por cuenta ajena, es decir, es una actividad que se realiza para el beneficio económico de otra persona, bien sea persona física o persona jurídica, una empresa. Además, esta actividad debe de ser remunerada, es decir, a cambio de un salario, una contraprestación económica. Y por último, esta actividad debe de realizarse bajo la subordinación de las decisiones de un empresario o empresaria que es quien dirija la empresa. La relación laboral implica asimismo una serie de derechos y de deberes por parte de la empresa y de las personas trabajadoras. Concretamente, las correspondientes a las personas trabajadoras son los que recogemos en esta tabla. Fijaros, como derechos básicos tenemos el derecho al propio trabajo y a la libertad de elección de profesión. Se recoge la libertad para afiliarse a un sindicato de profesionales. El derecho a la negociación colectiva entre empresa y los representantes de la plantilla trabajadora. El derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo, como podría ser la manifestación, negarse a realizar horas extras, piquetes informativos, etc. También existe el derecho a la reunión de los trabajadores y trabajadoras. Derecho a la huelga y, por supuesto, el derecho a participar activamente en la toma de decisiones de la empresa. Luego, entre los derechos relacionados directamente o derechos específicamente laborales, tenemos el derecho a estar realmente ocupado en el trabajo. Aunque os pueda parecer absurdo, una forma de acoso laboral es precisamente mantener al trabajador o trabajadora ocioso en su puesto laboral. Un día, si te dejan sin hacer nada, igual te entretienes, pero si te tienen sin trabajar un montón de días seguidos, eso ya no tiene ninguna gracia. Eso es una forma de acoso. También el trabajador dispone de el derecho a la promoción y a la formación profesional. Asimismo, el derecho a la aplicación de las normas de salud laboral, que se proteja la salud de los trabajadores y trabajadoras. El respeto a la intimidad y a la dignidad. Derecho a cobrar puntualmente el salario. Derecho a no ser discriminado por ninguna razón, ni por razón de sexo, ni por razones de religión, por raza, por orientación sexual, etcétera. Cualquier forma de discriminación que se os ocurre. Derecho a ejercer individualmente todas aquellas acciones que puedan derivar de la relación del contrato de trabajo. Y, finalmente, el derecho a la protección frente a ofensas, tanto por parte de la dirección de la empresa como por parte de cualquier otra persona de la plantilla. Y, por último, aquí veis los deberes fundamentales. Fijaros que esto, primero hemos hablado de derechos básicos y derechos relacionados con el trabajo y aquí lo que tenemos son los deberes fundamentales, es decir, las obligaciones de los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, tenéis aquí la obligación de cumplir con las normas que marque la empresa, cumplirlas de buena fe y con diligencia, es decir, cumplirlas con buena intención y cumplirlas correctamente, ¿vale? Hacer las cosas bien. Además de eso, se tiene la obligación de cumplir con todas aquellas medidas de seguridad e higiene en el trabajo que defina la empresa o que defina la normativa del sector, por ejemplo. También se tiene la obligación de obedecer las órdenes e instrucciones del empresario. Bueno, y eso tiene alguna apreciación o algún matiz que estas órdenes se tienen que cumplir cuando son órdenes legales, ¿vale? Pero, bueno, eso ya es harina de otro costal. También la obligación de contribuir a la mejora de la productividad de la empresa, ¿vale? Nada de funcionar con la ley del mínimo esfuerzo, no. Hay que trabajar a tope, lo que uno pueda, todo lo que uno buenamente pueda. También la obligación de no competir con la actividad de la empresa, ¿vale? Si tú eres un panadero y trabajas en una panadería, no deberías de montar otra panadería por tu cuenta para hacerle la competencia a tu propia empresa, ¿vale? Y, por último, pues todas aquellas que se puedan pactar válidamente, que sean legales, dentro de ese contrato laboral o de esa relación laboral que se pacte. Luego hemos dicho que íbamos a hablar de un marco normativo laboral. El marco normativo es aquellas leyes que regulan la relación laboral de los trabajadores y trabajadoras con la empresa. Fijaros que, en primer lugar, tenemos el Ejército de los Trabajadores y no es casual. El Ejército de los Trabajadores es la norma básica, ¿vale? Que regula todos los derechos, libertades y obligaciones que tienen tanto los trabajadores como las empresas. Posteriormente, tenemos la Ley de Libertad Sindical, que se refiere a la representación colectiva de todos los trabajadores y trabajadoras por parte de sindicatos y que se encarga normalmente de defender todos los intereses de ese sector y de negociar acuerdos con las empresas que normalmente se pretende que intenten favorecer y mejorar las condiciones laborales de ese sector. Luego tenemos las normas laborales de la Unión Europea, que también son de obligado cumplimiento y que garantizan un mínimo nivel de vida de los trabajadores de la Unión Europea y que también tienen como objetivo equiparar las condiciones de trabajo en todos los países miembros de la Unión Europea. Posteriormente, tenemos los convenios colectivos, que son acuerdos pactados entre los representantes de los trabajadores y trabajadoras y las empresas de un determinado sector de actividad. Por ejemplo, convenio colectivo de los trabajadores de zapaterías, o convenio colectivo de los estibadores del puerto, o convenio colectivo de los profesores de instituciones privadas, por ejemplo. Son acuerdos y legislación ya mucho más concreta y específica de un sector o de un colectivo profesional determinado. Y por último, tenemos el contrato de trabajo, que es un acuerdo de ámbito privado por el cual el trabajador y la empresa pactan las condiciones en las cuales se va a realizar ese trabajo y que siempre, siempre tiene que respetar las normas que están por encima, que son todas estas que hemos visto. El estatuto de los trabajadores, en primer lugar, los convenios colectivos, las normas laborales de la Unión Europea y la ley de libertad sindical. El contrato de trabajo no puede recoger ninguna cláusula, por ejemplo, que contradiga cualquiera de las normativas superiores. Bueno, ¿y qué contenido mínimo debe de recoger el contrato laboral? Bueno, pues aquí tenemos en primer lugar el contenido de la prestación laboral, es decir, qué tipo de trabajo se va a regular con ese contrato. Por ejemplo, contrato de reponedor en un supermercado, contrato de cajera en una tienda, contrato de vendedor en un establecimiento comercial de imagen y sonido, contrato de comercial de una empresa farmacéutica, contrato de profesora de bachillerato. ¿Vale? También tiene que recoger la duración de ese contrato, si es un contrato de duración indefinida o un fijo, como lo conocéis muchas veces, o si es un contrato de duración determinada, un contrato temporal. También normalmente se recoge la remuneración salarial, lo que pasa que no siempre se aparece de forma explícita, pues imaginaros, 1.000 euros y luego 1.200 de paga extra. No suele aparecer así, sino que la remuneración salarial en este apartado suele aparecer según convenio tal, tal cual. ¿Vale? Pero la remuneración salarial tiene que aparecer recogida, salario base, complementos, las pagas extraordinarias, si van a ser dos pagas, tres, cuatro, en fin. ¿Vale? Tiene que aparecer el periodo de prueba y digo tiene que aparecer porque si no aparece de forma explícita el periodo de prueba es que no existe periodo de prueba. El periodo de prueba, si la empresa quiere establecerlo, tiene que aparecer de forma expresa, perfectamente registrado en el contrato. Este periodo de prueba suele ser de seis meses para técnicos titulados de formación profesional o titulados universitarios y suele ser de dos meses para el resto de trabajadores. Insisto, si no aparece registrado en el contrato de trabajo es que no existe periodo de prueba. También se recoge el tiempo de trabajo, es decir, la jornada laboral, si va a ser horario de mañana, si va a ser horario partido de mañana y de tarde, si el horario va a ser de lunes a viernes o de lunes a sábado o si puede ser de lunes a domingo con un descanso semanal de dos días entre semana, el periodo de vacaciones, si se van a realizar las extraordinarias. Eso es lo que viene recogido en esta parte del tiempo de trabajo. Y por último, tenemos que hacer referencia a la forma del contrato. El contrato se puede celebrar por escrito, que suele ser lo más común, o puede celebrarse de forma verbal, de palabra. Cuando el contrato se celebra de forma verbal, no tiene menos garantías que el contrato escrito, a pesar de que lo más normal sea realizarlo de forma escrita. De hecho, muchísimas veces se renueva un contrato y no has firmado nada y tardas meses en firmar la renovación. Pero verbalmente, oralmente, hay una renovación de contrato y no pasa nada porque se tarda tiempo en firmar el contrato. Bueno, pues el próximo día ya hablaremos de tipos de contratos. Esto es todo por hoy. Lo dejamos aquí. Hasta la siguiente sesión. Muchas gracias por vuestra atención. Espero vuestras dudas en clase. Y nada más. Hasta la próxima sesión. Chicas y chicos, muchas gracias.